En el marco de la segunda sesión extraordinaria de 2019, el órgano de gobierno aprobó el programa de evaluación presentado por Jaguar Exploración y Producción 2.3 en relación con el contrato CNH R02-L03-BC02-2017. El objetivo de este programa de evaluación es evaluar y delimitar las estructuras completas que fueron descubiertas por el operador anterior, tanto para las formaciones Guzmantla como para Orizaba. Es en esos dos objetivos. Entonces, para eso se realizarán estudios exploratorios, la perforación de cuatro localizaciones de evaluación, pruebas de producción convencionales y de alcance extendido, además de la caracterización inicial de los yacimientos. Aquí las inversiones, por supuesto, son mayores porque involucra la perforación de más pozos. Se van a perforar cuatro pozos, por lo tanto, otra vez, la perforación de los pozos es la que se lleva la mayor proporción de la inversión, 81% de la inversión, en este caso, de los 22.164.900 dólares. De acuerdo con lo que nos presenta el operador, pues con estas actividades se va a reducir la incertidumbre geológica y, por supuesto, se va a poder precisar de mejor manera el volumen de hidrocarburos que está en estas zonas que ya están conocidas. Por otra parte, el órgano de gobierno aprobó el plan de exploración presentado por Jaguar Exploración y Producción 2.3 en relación con el contrato CNH R02-L03-BC02-2017. El objetivo que persigue este plan es evaluar los objetivos de las formaciones San Felipe y Guzmantla, que en algunos casos ya se tiene algún registro de producción. Lo que se espera es incorporar, en caso de éxito, reservas de gas, es lo que se espera como hidrocarburo. Se va a hacer adquisición de compra de datos al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, el reprocesamiento de esa misma información. Se van a hacer estudios exploratorios y se perforaría un prospecto exploratorio en el área y esto involucra también una prueba de producción.